No puedo hablar mucho porque nada más te hice, la productora dije, yo dije, yo hice así, él es el galán del deporte, el que más sabe de deporte, el que más sabe de datos, estoy hablando así, sin las S y sin nada, ¿por qué me da la gana? ¿Algún problema? Bueno, ya ustedes saben, señores, él lo dijo, yo lo dije, estamos conjugando el verbo, yo lo dije, que Vladimir, este era el año de Vladimir desde que lo vimos trabajando y poniéndose como tenía que estar. Fuerte el aplauso para recibir a Héctor Gómez. Héctor, tengo un problema contigo. Si te sigue estrenando traje aquí, tú me vas a tener que regalar como cuatro porque no te vas a regalar el resultado. Buenas tardes a toda la república. Buenas tardes a América. Yo soy Carlos Batista. Con ropa nueva. Héctor, yo no voy a hablar de nada, yo simplemente me voy a poner allí, en los bleachers, porque no tengo como pagar en el palco, para ver el programa, todo lo que tú vas a decir. Excelente. De lo que está sucediendo en el programa. Vamos de inmediato con lo que pasó el martes pasado en el Courses Field, la celebración del Juego de Estrella, el All-Star Game, que ustedes saben que se estila cada año. El lunes, el día antes de la celebración del Juego de Estrella, viene el Festival de Cuadrangulares, el derbi de Cuadrangulares, sí, revalidó su título de campeón, Pete Alonso. El favorito de muchos, el japonés, el fenómeno japonés, Shohei Otani. Todo el mundo pensaba que iba a ser el ganador. Sin embargo, en la primera ronda, el dominicano, ese que ustedes ven ahí en sus pantallas, Juan Soto, de los nacionales de Washington, pudo vencerlo. Yo lo titulé, David venció a Goliath. ¿Y de qué forma? Incluso Soto conectó el cuadrangular más largo, que desde que registra la estadística, esta conocida como Stats-Cats, ha sido el más largo de todos los tiempos en el partido de las estrellas. Recuerden, desde que se adoptó el sistema métrico este de medir los batazos por Stats-Cats. Bueno, entonces, Vladimir Junior, lo que hizo Vladimir Guerrero Junior, hizo varias cosas que hay que destacar. Primero, el hecho de que se convirtió en el jugador más joven en la historia en ganar un MVP en el Juego de Estrellas. Apenas 22 años y 119 días. También, al conectar cuadrangular, se convirtió en el segundo jugador más joven en hacerlo. Detrás de Johnny Bench. Aunque hay que hacer la delimitación de que Bench lo hizo en su segundo Juego de Estrellas en 1969, o sea, que no lo hizo en su debut. Partiendo de eso, podemos llegar a la conclusión de que Vladimir Junior, entonces, es el que más joven lo hace en su debut y segundo en sentido general. También, destacar el hecho histórico. Como siempre, los dominicanos estamos en cada una de esas marcas importantes en el béisbol de grandes ligas. Bueno, y es que conjuntamente con su papá, el inmortal miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, que también había conectado cuadrangular en un All-Star Game. Ellos se convirtieron en apenas la tercera pareja de padre e hijo que conecta cuadrangular en un Juego de Estrellas. Lo habían hecho los Bones, Bobby y Barry Bones, y también los Griffey. Ken Griffey, el papá, y Junior. O sea, que también Vladi, por así decirlo, se une junto a su papá a esa súper exclusiva lista de parejas de padre e hijo que han conectado cuadrangular en un partido. Hubo una situación que se dio. Ustedes saben que Vladimir, al margen de que quizás uno intuye, uno pudiese pensar que él pudiera tener cierta facilidad de expresión en el inglés. Sin embargo, fíjense ustedes cómo los japoneses, el caso de Shoai Otani, Shoai Otani tiene su traductor y no veo que ha generado esa avalancha de críticas, como ha sucedido con el dominicano. Ahí vemos el momento en que el traductor se confunde o no está prestando la atención y Vladimir le dice, ¿y tú quieres que yo vuelva a decir todo eso que yo dije? Yo lo voy a sintetizar. Finalmente, destacar entonces y agradecer al destacado exponente, artista urbano, ya de trascendencia internacional, el Alfa. ¿Por qué estoy felicitando, o más bien, dando las gracias al Alfa? Y es que este exponente urbano fue invitado por Major League Baseball a lo que es el softball game, el juego de celebridades de las superestrellas. Si ustedes saben el detalle que el Alfa tuvo con un servidor, desde el Coursfield, el terreno de juego, me escribió, maestro, quiero hacer un en vivo con usted, el Alfa. Ustedes van a ver el momento en que el Alfa hace ese contacto con nosotros y ese día, en adición a que yo sabía el posicionamiento y trascendencia a nivel internacional de este exponente urbano, que tiene más de 8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en el momento en que hicimos el contacto, más de 100 mil, 100 mil en ese momento, en fracciones de dos segundos. Yo me sorprendí, bueno, y eso, obviamente, notablemente, eso incrementó en términos exponencial lo que es la cantidad de seguidores de un servidor que, obviamente, guardando a distancia, es una ínfima cantidad con respecto al Alfa. De verdad que me sorprendió mucho ese apoyo del Alfa, que constantemente nos comenta en cada una de nuestras redes sociales, específicamente en Instagram, y de verdad que, viendo su posicionamiento y su trascendencia mundial, que tenga ese detalle de transmitir en vivo con un servidor desde allá y ponerme a Noel y todos esos artistas que estaban ahí, aparte de todos los peloteos, es más que un honor y un orgullo. De esta forma, entonces, llegamos al final. Recuerden que, en el dato final, Vladimir se convierte en el octavo dominicano en ganar un MVP en un juego de estrellas, y recuerden, el más joven de todos los tiempos. Vamos a ver qué pasa en esta segunda mitad, lo que puede pasar por el premio más valioso con el extraterrestre Shohei Otani, que está líder en cuadrangulares con 33, líder en efectividad también como pitcher, que eso no se veía desde Baby Ruth, y el caso de Fernando Tati Jr., que está líder en cuadrangulares con 28 y está líder en bases robadas con 20. ¿Sabían ustedes que hace 89 años que un jugador en su misma liga no queda líder indistintamente en cuadrangulares y bases robadas? Desde Chuck Lane en 1932. Así es que, vamos a estar positivos, desearle éxito a todos los peloteos dominicanos, y hasta aquí este segmento deportivo en Héctor Gómez en los deportes, en Así es Raúl. ¡Aplausos!